Viendo en el último vídeo de Forestela, que también hubo muchísima gente de habla hispana que vio el vídeo, he decidido, al igual que con Dimash, realizar este vídeo en bilingüe, ¿vale? Siempre, siempre, siempre tengo los subtítulos activados. No sé por qué no los podéis ver, o sea, están activados, si os metéis desde el ordenador o desde la tablet están activados, desde el móvil no sé por qué, pero no aparecen, pero de la otra forma sí. Pero para los que no podáis, pues es la razón por lo que la hago bilingüe. Y como en el vídeo anterior, lo que voy a hacer es, digamos, lo más importante durante lo que es el propio vídeo, escuchando la canción y pues luego las, digamos, el sum up, las conclusiones, hacer un mix ahí, ¿vale? De los dos idiomas y nada, que cada vez que vaya a hacer así en bilingüe, pues que haré esta pequeña intro. Así que, ahora voy a decir lo mismo en inglés. So, as you just saw, this video also is going to be bilingual, ¿vale? I always, always, always post subtitles on every video. I don't know why you are not able to activate subtitles in your phone, your mobile, ¿vale? But if you go to your laptop or to your iPad, or, yeah, iPad, you will be able to. So, this is just in case you are not able, you are watching this video through your mobile. So, yeah, that's the reason why. I really hope that it doesn't disturb you. I really hope so. So, yeah, now we can go with today's video. Hello, guys, how are you today? If you are new to this channel, hi, my name is Mireia, but you can call me Mimi. If you are not new, hi, welcome back. As always, before we start, I would really like to remind you that you can go and check my different social media accounts. Go check them, subscribe, follow, say hi. I will be more than pleased to hear from you. I would also like to invite you to subscribe to this channel and to click on the bell to notify you whenever you upload a new video. And now, being said that, we can go with today's video. Okay, guys. So, today, we're going to be listening to Forestella and their Bohemian Rhapsody cover song. And this is the second time that I listened to this group on my channel. The first time that I listened to it, I was... Oh, my goodness, I fell in love with one... I fell in love with four voices, okay? But there was one particular voice that I really loved. It was the deep one, okay? I don't remember now the name of the guy, I'm so sorry, but you know, we will find out in this song. Como decía, vamos a escuchar hoy a la canción, la cover de Forestella, de Bohemian Rhapsody de Queen. Y la verdad es que, o sea, el primer video... Este es el segundo video que realizo en este canal de Forestella, ¿vale? En el primero, me enamoraron las cuatro voces. O sea, porque las cuatro voces eran como... Pero hubo una en particular que fue como... ¡Wow! Era la que era más grave, que es que me enamoró esa voz. Pero bueno, no me acuerdo del nombre de la persona, pero bueno, vamos a encontrarla otra vez aquí, espero. Y nada, que vamos al video. Vamos. So, as always, I don't want to make this intro any longer, so with no for to do, let's go to the video. So, as always, I don't want to make this song. So, as always, I just wanted to make this song. So, we're going to be right. So, as always, we're going to make it all the time. So, as always, we're going to be right here. If I'm going to be right here forever, I just want to do something. So, as always, you can see that note. We're going to be right now. Is this the real life? Is this just fantasy? ¿Para qué tal? ¿Suntitle? ¡The deep! ¡The deep voice is there! ¡That, that, 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 that deep voice is... ¡Oh my goodness! Esa voz grave ahí, ahí estaba presente. ¡Suscríbete! ¡Oh my goodness! ¡Oh my goodness! ¡Qué intro! ¡Qué intro! ¡Vaya introducción! O sea... Solo podía escuchar esa voz grave de fondo ahí resonando. Con los cascos se oye incluso más. Es que estaba resonando en mi cabeza y era como... ¡Wow! No quiero decir lo que estoy pensando porque... Igual me vetan aquí. Pero como... ¡Wow! As I was saying, I was listening just to that deep voice in the background. And I was like... ¡Oh! You know... What an intro. Put my trigger now instead... Mama... Life had just begun... ¡Wow! But now I've gone and thrown it all away... Okay... Sorry, sorry, okay... Just... I think it's just in the moment. I think this guy is the lead voice. Correct me if I am wrong, okay... I think it's the lead voice is... Oh my goodness, his clean voice so beautiful with that high pitch. Oh, wow. Como decía... Todavía tengo... Perdonad que he estado mala estos días y todavía me quedan como los restos. Como decía... Si no me equivoco, corregidme si es así. Este es como la voz, digamos, la voz cantante. La voz principal, ¿vale? Al menos es lo que parece, tanto en esta canción como en la anterior. Y tiene una voz tan bonita, tan limpia, tan... No, 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 no... I love this guy. This guy also has such a beautiful voice. Very similar to Freddy. Very, like that special tone in her throat, in his voice. Very similar. Como decía, este chico, hombre, también tiene una voz muy bonita. Muy bonita. Es como muy similar. El tono es muy similar al de Freddy. Freddy, tiene una voz preciosa este chico. Bueno, es que los cuatro, ¿qué estoy diciendo? Ahora que el de la voz grave, o sea, ¿perdonadme? Este chico. Este chico. Ok, ahora, ah, mi favorita parte de la canción. Ok, ahora, ah, mi favorita parte de la canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy llorando de la emoción O sea, yo no sé si os pasa también a vosotros y a vosotras Que cuando estoy como súper emocionada Como muy lloro O sea, no es llorar de tristeza ni de alegría Es como de la emoción Es como de que me está poniendo los pelos de punta Y es como Es que lo que acabamos de ver Es que no tiene nombre O sea, no tiene nombre lo que acabamos de ver Es que... O sea, es que... As I was saying Oh my gosh Oh my gosh I'm crying because of the emotion Okay, it's not because I'm sad or happy Or like I'm crying for emotion I don't know if I am the only one That happens this But yeah, whenever I am so excited So wow It really... When I have too much goosebumps all over my body I really cry And oh my gosh What we just saw There are no words to describe what we just saw I think it's the most perfect I am even gonna say That I liked it more than the original one I'm sorry I'm sorry to all the Queen fans here I'm a Queen fan Like, maybe not number one But a huge fan of Queen I loved Freddie Mercury But Oh my gosh You have to admit it You have to admit This, this Como decía Que he añadido en inglés Creo Y voy a atreverme a decir Que es... O sea, que este trozo Para mí es el mejor de toda la canción Es incluso mejor que el original Y lo siento para los fans de Queen Como digo Yo soy una gran fan de Queen Pero tenemos que admitirlo O sea, tenemos que admitirlo Que esto Es que no hay palabras para escribir esto There are no words to describe this Let's finish Debería Vamos a acabar el vídeo Porque no puedo más O sea, no puedo Mi cabeza no puede más No puedo más No puedo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.